En otro tema, seis miembros de la Mara 18 vinculados a una de las clicas están iniciando juicio al ser acusados de extorsión. Entre ellos hay tres mujeres que supuestamente se dedicaban al cobro de 12 mil quetzales que semanalmente solicitaban a pilotos y empresarios de la empresa Cotrudegua, cooperativa que tiene buses urbanos en diferentes áreas de la ciudad. Según la defensa, está solicitando que a uno de los sindicados se les retire el cargo de asociación ilícita, pues ya está cumpliendo condena en el centro Fraijanes 1. El juicio espera tenga una duración de aproximadamente mes y medio.